El municipio de Granadilla de Abona Desde la Fundación Canarias Recicla Junto con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona A través de su empresa pública Cerno Gran Les damos las gracias a todos los voluntarios y voluntarias Que forman parte hoy de esas limpiezas de nuestro territorio Una vez más estamos apostando por la sostenibilidad del territorio A través de Granadilla Sostenible Desde aquí queremos agradecer una vez más A todas las entidades que han colaborado Y que colaboran junto con el Ayuntamiento A través de esta jornada de sensibilización y de limpieza Con el proyecto Libera Como bien saben es un proyecto de alianza Junto con CEO BirdLife y EpoMD Dentro de Granadilla Abona Esta Granadilla Sostenible Juntamente con SER Murán Y conjuntamente con la Fundación Canarias Recicla Estamos celebrando en este año La segunda edición de Limpia el Litoral Ese litoral que dentro del proyecto Libera A nivel nacional somos el punto de referencia en Canarias Punto de referencia dividido en cinco partes En siete partes Cinco en tierra y dos en mar Muy importante la colaboración que tiene SER Murán Con la Fundación Canarias Recicla Es muy importante también recalcar Que tenemos que concienciar a la población De que nuestro litoral tiene que estar libre Libre de todo Es decir, tenemos que ir conjuntamente trabajando Con la Fundación Canarias Recicla Ser una zona segura Que nuestra gente que llegue a Granadilla Abona Disfrute de nuestras playas Vamos a seguir apostando en SER Murán por todo esto Así que con Granadilla Sostenible SER Murán y Fundación Canarias Recicla Tenemos que seguir en esta línea Este es el segundo año en el que SER Murán Participa en conjunto con el proyecto Libera Queremos dar las gracias a todos los participantes La verdad es que nos hemos visto por reducción de aforo Por los motivos que obviamente todos sabemos Pero igualmente han participado varios grupos en tierra Y también agradecer al club de buceo TLEAMAR Que está haciendo la limpieza en los fondos marinos Desde los abrigos hasta aquí En la zona que nos encontramos Que es en la Antequita Desde SER Murán siempre nos unimos a esos pequeños Grandes proyectos Pequeños proyectos en medios Pero grandes proyectos en la concienciación Y en el mensaje que queremos dar Hoy nos unimos al proyecto Libera Que organizado conjuntamente con la Fundación Canarias Recicla Mandamos un mensaje de concienciación Y de proyectos de limpiar nuestros entornos naturales Hoy desde Montaña Roja hasta hacia los abrigos SER Murán siempre se ha unido con cualquier organismo Cualquier institución En este ámbito de lanzar mensajes de concienciación Y así uniendo la sinergia que tanto hoy en día son necesarias Dentro del programa Granadilla Sostenible Y del programa Granadilla Educa Hoy hemos llevado a cabo una limpieza de playas En la zona de la Antequita Hemos recogido pues muchos residuos y basuras marinas En cuanto a microplásticos Debido a la orientación de la playa Y el viento predominante La cantidad de microplásticos no ha sido elevada Está en torno a 12 ítems por metro cuadrado Aún así no deberíamos de encontrar nada Y siempre aparecen distintos microplásticos Y esto se está llevando a cabo Con un proyecto europeo que se llama Inflamar Y gracias a la colaboración del cabildo de Tenerife Al voluntariado, a la oficina de voluntariado En el que estamos llevando a cabo una formación Para la recogida de muestras en las playas La, 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 la… La, la, la… La, 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 la… ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.